¡Hola! En este vídeo os voy a enseñar un pequeño truco para teletransportaros donde queráis, y no solamente eso, sino recuperar el barco mucho antes de que esté disponible de nuevo el Borrigan. Vale, estamos en Assassin's Creed Rogue, con Shane Cormack en Nueva York, ¿vale? Y como veréis, bueno, hemos estado liberando y recogiendo todos los objetos de dos distritos, de Greenwich y de Manhattan Sur, a ver si es que es esto. Y bueno, aún nos queda un poco, y aún no vamos a poder recuperar el barco hasta que hagamos esta misión de aquí, ¿vale? Vale. Entonces, si intentamos teletransportarnos, no va a funcionar. Lo mismo si cambiamos de mapa e intentamos teletransportarnos a un sitio conocido, por ejemplo aquí, no va a funcionar. Lo mismo aquí tampoco. Obviamente el juego no nos deja, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un pequeño truco para poder teletransportaros donde queráis, poder usar el barco, y poder volver cuando queráis sin consecuencia. Vamos. Vale, empezamos. Lo que hay que hacer es fácil. Es dirigirnos a un sitio. Puede ser o una caverna o un... o una tienda. Lo que más cerca o lo que más rabia os dé, ¿vale? Yo voy a ir a esta caverna de aquí. Me parece que es la del pollo loco, donde hay peleas de pollos locos. Y que canten una canción muy parecida a la de las cavernas de bla bla. Vale. ¿Alguien 들어 aquí dentro? ¡Un apelante! ¡Un apelante! ¡Un apelante! ¡Vamos! Havieron tres héroes y siguieron estas. ¡Me he equivocado de taberna, seguramente no esta! ¡ claiming que era el puyoloco! ¡Era lucha del puyoloco! ¡Vale, lo que hay que hacer es que no escapamos del tema! ¡Entren en la taberna y salir! Así de fácil. Y cuando salgamos, vamos a comprobar que por alguna extraña razón, los viajes rápidos están disponibles. Entonces lo que vamos a hacer es viajar a un sitio conocido. Mirad bien dónde vais a viajar, que sea útil. Porque bueno, en principio después el viaje, volver no es tan fácil. Aunque hay un pequeño truco también para volver rápido, ¿vale? Pero bueno, ya que vamos a hacer el truco este, vamos a viajar a un sitio en el que podamos hacer algo, sea posible. Vale. Podemos viajar a un atalaya o a un puerto. Yo recomiendo un puerto para que así aparezcamos con nuestro barco. Vale, y aquí tenemos nuestro barco disponible. Aunque en realidad no deberíamos tenerlo. El problema es que una vez hecho el viaje, no vamos a poder viajar rápido de nuevo. No van a estar disponibles de nuevo los viajes rápidos, ¿vale? Entonces si queremos volver a nuestra zona, solamente tenemos un par de opciones. Que volver a entrar a una tienda. O Entrar y salir de nuestro camarote. También funciona. Ah, por cierto, aquí. También podemos recoger el dinero. Bueno, vale. Ya hemos salido. Y ahora... Ya está disponible de nuevo el viaje rápido. Aprovechamos que tenemos el barco para hacer un poco de trampa. No sé, por ejemplo... Recoger materiales y cosas para la construcción de Nuevo York. Capitán! ¡Hadme velocidad! Y volvemos. Y no ha pasado nada. Carga flotante para nosotros, señor. Por ejemplo, podríamos... Podríamos intentar hacernos con un... Con uno de los carteles de banda. De estos. O una nación. Explorar lo que queramos. Y cuando tal... Pues... ¡Pues! ¡Pues! ¡Esta cuerda no aguantará! ¡Soltad, tía media! ¡Soltad, tía media! Ahora sí nos pregunta a dónde queramos ir. Nos acercamos mucho a esa... Ahí está. Elegimos Nueva York. También podemos ir directamente a una atalaya de Nueva York. Y aquí estamos... En nuestro muelle bugueado, porque no hay barco realmente. Pero no se ha dejado aquí de alguna manera el barco fantasma. Y... 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 Los viajes rápidos... Vuelven a no estar disponibles. Bueno, a ver qué os ha parecido, comentad. A ver qué les parece el truco. Para qué lucharíais, etcétera, etcétera. Gracias por verlo. Suscríbanse, denle like. Y hasta luego. ¡Gracias!